Herminio, Bernabé y Valentino Enamora a mi hermana que no la conocía Enamora a mi hermana por equivocación Mientras que ella fue creada en Posi, Puerto Rico Mientras que yo me criaba en Bruki, Nueva York Enamora a mi hermana que no la conocía Enamora a mi hermana por equivocación Mientras que ella fue creada en Posi, Puerto Rico Mientras que yo me criaba en Bruki, Nueva York Pasaron quince años y volví a Puerto Rico Entonces fue que vino la balsa en la ocasión Enamora a mi hermana que no la conocía En un baile que había le declaré mi amor Pasaron quince años y volví a Puerto Rico Entonces fue que vino la balsa en la ocasión Enamora a mi hermana que no la conocía En un baile que había le declaré mi amor Para la familia roja, que son silvestres y el borrocón ¡A bailar! Música 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 Mi padre es que había muerto y nadie imaginaba Que fueran los hermanos de cariño tú y yo Preparamos la boda esa noche en la iglesia Del Estados Unidos, mi madre regresó Música Mi padre es que había muerto y nadie imaginaba Que fueran los hermanos de cariño tú y yo Música Música Preparamos la boda esa noche en la iglesia Del Estados Unidos, mi madre regresó Música Cuando ella vio a mi novia fue tanta su desgracia Música Le dijo hasta ser doce no me los casemos Música Mira que son hermanos, los dos son hijos míos Y contando la historia, ahí mismo ella murió Música Cuando ella vio a mi novia fue tanta su desgracia Música Le dijo hasta ser doce no me los casemos Música Mira que son hermanos, los dos son hijos míos Y contando la historia, ahí mismo ella murió Música Y para mi tía, Marcelina Rojo Música Ahora mi triste novia, mejor dicho mi hermana Música Música Esta en el manicomio, mejor dicho mi hermana Música Esta en el manicomio, porque la quise tanto Música Y todavía no creo en aquello que pasó Música Ahora mi triste novia, mejor dicho mi hermana Música Música Esta en el manicomio, porque se enloqueció Música Música Y yo te digo sufriendo, porque la quise tanto Música Y todavía no creo en aquello que pasó Música 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 Música